Es importante para nosotras visibilizar estas violencias y utilizar este día precisamente para hablar, para abrir discusiones, para abrir conversación y para como un grupo, como conjunto, como comunidad, tratar de enfrentarla y de erradicarla. En México, 7 de cada 10 mujeres y niñas mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Se estima que el 51.3% de las mujeres de 15 años y más experimentó algún evento de violencia física o psicológica durante su infancia. Contra estos números, en la CENIC propusimos realizar un ejercicio que comprende varios momentos, el cual hemos titulado Esto también es violencia, con la intención de hacer visibles esos machismos cotidianos que experimentamos todos los días. A través de un cuestionario que nos permitiera detectar las percepciones, las inquietudes, las necesidades y las preocupaciones, incluso las denuncias en nuestra comunidad, así como también las propuestas para transformar el contexto en donde ocurren las violencias señaladas y trabajar en conjunto para eliminarlas. De las 69 personas que respondieron al cuestionario, 53 de ellas reconocen o ubican actos de violencia de género en contra de las mujeres en la universidad y en el ISUE, lo cual representa el 76%. Entre las violencias que se identificaron, aparecieron principalmente el acoso, el trato desigual entre hombres y mujeres, falta de valoración y reconocimiento del trabajo de las mujeres, violencia verbal y emocional y discriminación. Por otra parte, entre las propuestas mencionadas, se plantea reiteradamente la necesidad de generar espacios de sensibilización y concientización del problema a través de cursos, charlas, así como de establecer sanciones a quienes incurran en estas actitudes violentas. También se mencionó la importancia de habilitar espacios que posibiliten los cuidados, como salas de lactancia, cambiadores de pañales, insumos para la menstruación digna, entre otras. Como lo mencioné antes, estas propuestas nos parecen de gran valor y un punto de partida excepcional para el establecimiento de una agenda de trabajo que buscará incidir y contribuir a un entorno más equitativo y justo para nuestra comunidad. Hemos invitado a la doctora Adriana Raya y Lucio y al grupo de estudiantes de la maestría de investigación y producción de la maestría en docencia de artes y diseño, de la facultad de artes y diseño, quienes nos han apoyado y se han integrado a esta propuesta de manera muy generosa, proporcionándonos también sus ideas, su creatividad para que tengamos este espacio de reflexión y les queremos agradecer infinitamente su participación. Ellos han estado trabajando durante un par de meses en desarrollar una propuesta que se titula Formas Pedagógicas. Es una propuesta artística que consiste en un fanzine que les estarán repartiendo a partir de las reflexiones que han ido desarrollando y trabajando sobre el tema de la violencia contra las mujeres en los espacios universitarios y en particular también atendiendo a los resultados que hemos estado ahora mencionando. En el proceso de pensar, cuando Claudia fue a visitarnos, pensar qué hacíamos con la CINIC, le propusimos una acción, en principio hemos pensado en performance, pero decidimos hacer más una acción de intervención que tiene que ver con el fanzine. Y el fanzine que ustedes tienen en las manos tiene que ver con justo lo que sucede con el protocolo, pero no sólo lo que sucede con el protocolo. Algo que pensamos muchísimo durante nuestras reuniones es qué sucede con la justicia y cuáles son los procesos de justicia que más nos interesaban a nosotros y nos interesan como una comunidad universitaria. En este mapa lo que escribimos es qué sucede si nos vamos por el lado de la justicia distributiva y qué sucede si no hace mucha, ¿no? Entonces, bueno, este proceso ha sido largo, hoy está terminando, pero ha sido un proceso de pensar, de hacer, de dibujar, de escribir, de discutir. Hemos discutido mucho qué es la justicia distributiva porque cuando empezamos a hablar de ella no sabíamos tanto, ¿no? No entendíamos mucho, todavía hay mucho que entender de ella, pero sigue siendo ese lado que más nos interesa de la justicia y nos gustaría acercarles con nuestro fanzine a esa experiencia. ¿Qué significa hablar de conflictos? ¿Qué significa trabajar los conflictos de una forma comunitaria? Para entender más la justicia distributiva, leímos un cuento del inspector, no sé si se conoce el inspector y queremos compartírselo. Entender que los balazos no nos sirven de nada socialmente, que no van a cambiar nada, que el ejército, la policía o quien lo haga, es una fuerza que no nos restaura socialmente, no nos hace una comunidad, sino que nos hace estar de un lado o del otro, y esa es una descripción que hace constantemente de qué lado estoy yo y qué puede pasar si estoy de uno o del otro lado. Entonces, hicimos el mapa, el que pueden intervenir si quieren, e hicimos el fanzine, que ya lo repartimos, como una reflexión de todo eso. ¿Qué sucede con nuestras formas de pensar la justicia? Por ejemplo, pensamos que la justicia es la cárcel, pero ¿qué sucede si lo pensamos de otra forma? ¿Qué sucede si nos sentamos a hablar de lo que sentimos, de cómo nos agredieron, de cómo agredimos? ¿Qué sucede si tomamos responsabilidad sobre las cosas que hacemos? Porque no es que unos hagan y otros reciban, es que socialmente todos y todas hacemos cosas, ¿no? Entonces, lo mejor para una comunidad como la universitaria sería sentarnos a platicar de eso y a resolverlo en conjunto.